Llaman por teléfono y dicen, ¿qué pasó que no pagaste? Y tiene un cobro por ese... Esa gestión tiene un cobro, te cobran a vos ese llamado. Y aparte no es que vos podés decir, uy, disculpe señor tarjeta X, no pude porque no me pagaron todavía o no cobré. No, la ley es implacable con quien debe y muchas veces no se tiene en cuenta la situación particular de esa persona que no ha podido afrontar el pago de una factura, de una deuda de cualquier tipo. Y en el caso de los servicios públicos, si vos te atrasás en el pago del teléfono, por ejemplo, te lo cortan. Te lo cortan, la luz, el agua también. La luz te cortan, el gas te cortan. Pero pareciera ser que la ley no es pareja para todos y todas. Pareciera ser que en nuestro país hay algunas personas que tienen una especie de velo que las protege de pagar deudas. Este es el caso de alguien que suena difícil decirlo porque es increíble que alguien que tiene una responsabilidad institucional como la persona que vamos a nombrar, tenga deudas y no las pague. Claro, se supone que deberían dar el ejemplo, ¿no? Se supone. Se supone que deberían dar el ejemplo, pero, bueno, lamentablemente, en los medios, en algunos, porque en principio no eran todos los medios los que estaban difundiendo ya esta noticia, ahora creo que son un poco más, hablaban ya de una deuda que el propio grupo Macri, ¿no? De la familia Macri se estaría, bueno, perdonando, se estaría condonando. Una deuda bastante grande. Se estaría perdonando, ¿no? Perdonando, digamos. Porque es una deuda del grupo Macri, de SIDECO, que es una de las empresas de Franco Macri, de la cual ha sido accionista el actual presidente de la nación hasta no hace muchos años, que tiene una deuda con el Estado Nacional. Y el Estado Nacional le estaría perdonando esa deuda. Ahora, ¿quién es el jefe del Estado Nacional? Y casualmente el apellido es el mismo. El mismo, Mauricio Macri, hijo de Franco Macri y ex socio de estas empresas. Bueno, para que entiendas un poquito de qué se trata, vamos a hacer un poco de historia. ¿Se acuerdan de que cuando asume Menem la presidencia de la nación, se empieza a hablar de que las empresas del Estado eran deficientes, daban pérdidas, había corrupción y un montón de cosas más que lograron instalar en parte de la sociedad, de que el Estado no debía hacerse cargo de nada, de que el Estado era un inútil y el Estado era un corrupto. Claro, un discurso que justificaba la terciarización de estos servicios, inclusive de servicios públicos, para que los agarren empresas que se supone iban a hacer que estos funcionen. Claro, se privatizaron YPF, se privatizaron los aviones, se privatizó el correo argentino, se privatizaron las telefónicas, se privatizaron casi todas las empresas del Estado, que está bien, quizás estaban mal gestionadas, quizás no tenían servicios eficientes, quizás generaban muchas deudas, pero bueno, ¿será tan así como decían en aquel momento de que si se privatizaban se terminaban todos los problemas y los servicios iban a ser buenos y la corrupción se terminaba? Vamos a ver. Uno de los beneficiados con estas privatizaciones de Menem fue el grupo SIDECO. El grupo SIDECO es una de las empresas del grupo SOCMA, que las siglas significan Sociedad Macri, y que es propiedad del padre del actual presidente de la Nación, Franco Macri, y del cual son accionistas muchas personas, entre ellos toda la familia, incluido el actual presidente de la Nación. Empezaron a gestionar el correo argentino en el año 1997, con esta idea de, bueno, vamos a tener un servicio de correo telepostal, que va a ser una joya. Y una especie de salvación a ese servicio que venía siendo deficiente, ¿no? Sí. Esta era más o menos la idea. Bueno, cuando se otorga la concesión de una empresa del Estado y de un servicio público regulado por el Estado, quien asume esa concesión, o sea, la empresa que se empieza a hacer cargo, tiene que cumplir algunos requisitos. Entre ellos debe invertir determinadas cantidades de dinero para que el servicio vaya mejorando. Tiene que pagar una especie de impuesto que se llama CANOM, por el uso de ese servicio, por tener la concesión de ese servicio, al Estado. ¿Y qué pasó? ¿Cumplía esta empresa Socma SIDECO con el Estado Nacional? En aquel momento, en manos de Menem? No, porque lamentablemente, bueno, entre otras cosas, de que hubieron muchos despidos, porque hay que decirlo, muchos despidos a los cuales, bueno, dejó mucha gente sin trabajo. Además de esto, dejaron de pagar en un momento ya este CANOM al Estado. Ya en el año 2000 dejaron de pagar este CANOM. Esto significa que, bueno, no ingresaba ese dinero que debía de ingresar al Estado. Volvemos al ejemplo, ¿no? A ver, vos estás viendo este programa y no sabés cómo pagar la boleta de la luz porque este mes no te fue bien en tu negocio. Estás obligado a pagarlo y te van a obligar a pagarlo como sea. Bueno, el Correo Argentino, gestionado por la sociedad que encabezaba Franco Macri, dejó de pagar lo que debía pagarle al Estado. Y dejó de pagar a los pocos años de hacerse cargo del servicio. Tres años de haberse hecho cargo. En tres años que, por ahí, bueno, se suponía que debían de hacer andar esa empresa. Y debían hacer inversiones. Claro, esas inversiones tampoco se hicieron. Vos no te hacés cargo de un negocio, vos no pones un negocio si no estás en condiciones de sobrellevarlo porque sabés que después vas a tener problemas de juicios laborales si no le pagás a tu empleado, problemas con la AFIP si no pagás los impuestos. Pero imagínate que yo pongo un negocio, de repente no me va bien y digo, bueno, ya está, no me hago más cargo. Vean ustedes cómo hacen. El que me dio el préstamo, bueno, no sé, que alguien se lo pague. Me desentiendo de todo. Te desentendés. Bueno, ¿qué pasó? En el año 2000 dejan de pagar el CANOM, que debían pagarle al Estado por el uso de este servicio o por tener la concesión de este servicio. Y en el año 2001, o sea, a cuatro años de haber aceptado la concesión y de haberse presentado para tener ellos la concesión, se declaran en concurso de acreedores. Dicen, no podemos pagar nuestras deudas y se inicia el proceso que en aquel momento estaba establecido en el derecho comercial. A ver, no podemos pagar las deudas, vengan todos los acreedores y vamos a hacer un plan de cómo le pago un poco a cada uno. El tema es que uno de los acreedores era el Estado, el Estado que le había dado la concesión a ellos, suponiendo que estaban en condiciones de hacerse cargo del correo. Claro, algo que, bueno, cuando hablamos del Estado, bueno, hay que decir, somos todos, ¿no? Somos todos, pero parece que algunos son más Estado que otros. Claro, parece que los que tenemos menos tenemos que pagar y tenemos más obligaciones para con el Estado y, bueno, y los que tienen más, no. ¿Vos sabés que en aquel momento la deuda que tenía por la cual se convoca, hace la convocatoria a concurso de acreedores SIDECO, era de alrededor de 900 millones de pesos, año 2000, año 2001, un peso, un dólar. O sea, 900 millones de pesos eran 900 millones de dólares. Eso es lo que debía esta sociedad, encabezada por el padre del actual presidente, a distintas personas, ¿no? A distintos organismos, a algún acreedor privado, a algún trabajador al que no le habían pagado el sueldo. Pero debía 900 millones de pesos. Y el 32% de esa deuda era con el Estado Nacional. Claro, un buen porcentaje, ¿no? Un buen porcentaje. Si hacemos rápidamente números, estaríamos hablando de 300 millones de pesos que eran dólares. Claro, que hoy en día es otra plata, ¿no? Totalmente, otra plata. Convertido en dólares es mucho más. Y estamos hablando, por lo menos, el dólar a 15 pesos, entonces haga los cálculos ahí en su casa, 15 pesos, 300 millones, es un montón de plata. Bueno, pero no solo, esto no queda ahí, no queda ahí. Continúa. En el año 2001 hace la convocatoria de acreedores esta sociedad SIDECO, se presentan todos los acreedores, entre ellos el Estado Nacional Argentino, y empieza a hacer planes de pago la sociedad. O sea, le ofrece cómo pagarles las deudas. Le dice, a ver, yo te debo a vos 300 millones, no llego a pagarte tanto, te puedo llegar a pagar 150, 160 con mucho esfuerzo, y no te lo puedo pagar todo junto, entonces aguantame 20 años que yo te voy a ir pagando de a poco. Una cuota por año, digamos. Una cuota por año, dos por año, se puede hacer cualquier tipo de acuerdo. Esto es lo que ofrece la empresa al gobierno. El gobierno, lógicamente, no aceptaba este tipo de acuerdos, no era conveniente, y en el año 2003 asume, bueno, Néstor Kirchner, a los pocos meses de asumir, estudia el caso del correo, y dice, no puede ser que deban tanta plata y que nadie haga nada. Y que sigan teniendo la concesión del servicio, entonces. Claro, porque a todo esto seguían con la concesión, digamos. Ya habían dejado, claro, habían dejado de pagar el canon al Estado, y sin embargo seguían teniendo el mismo, seguían teniendo la empresa. Ellos llegaban a cargo de la empresa, claro. O sea, capaz que las ganancias sí llegaban a ellos, pero no pagaban. Pero no pagaban. Entonces viene Néstor Kirchner y les quita la concesión del correo argentino a la sociedad esta de la familia Macri. ¿Qué pasa ahí? Se declara ya en quiebra la... Sí, 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 se declara en quiebra y empieza a proponerle planes de pago al Estado. Claro. La misma empresa, ¿no? Sí. La misma empresa le dice, a ver, yo te puedo pagar esto. Claro. Durante todos estos años, desde el 2003 hasta el año pasado, sistemáticamente el Estado Nacional le rechazaba los ofrecimientos o los planes de pago que quería hacer el grupo Macri. ¿Por qué? Porque era lesivo, porque debían 300 millones de pesos, que eran 300 millones de dólares en su momento. No habían pagado intereses, no habían pagado nada y venían con propuestas muy ridículas. Claro, y a largo plazo, muy largo plazo. Muy largo plazo. 19 años, 20 años, o sea, es irrisorio, digamos. A todo esto en el medio, ya en el 2009, Macri le cede sus acciones a los hijos, recordemos que ya era jefe de gobierno, cede esas acciones a sus hijos. Acciones que tenía de estas empresas. De estas empresas. De SIDECO. No tiene nada que ver, ha tenido que ver, digamos, con esta empresa y con esa deuda que se adquirió y no se pagó, digamos, a lo largo de estos años. Vos sabés que en diciembre del 2003, pocos meses después que Néstor Kirchner le quita la concesión del correo argentino al grupo Macri, un juez, que esto sucede, ¿no? Esto sucede normalmente cuando alguien está en quiebra o en concurso de acreedores, se le prohíbe salir del país por temor a que se vaya y sea insolvente o no vuelva más. Entonces, se le prohíbe a los deudores en quiebra salir del país. Se dicta una resolución en la cual se impide a Franco Macri y a otras dos personas que están muy relacionadas a todo esto salir del país. Franco Macri, Ángelo Calcaterra y Néstor Grindetti. ¿Lo sentiste nombrar a Calcaterra? Calcaterra vinculado a horas públicas, ¿no? En este gobierno. Primo del presidente. Primo, además, del presidente. Primo del presidente. ¿Por qué se le impide a ellos también salir del país? Porque eran parte del directorio de estas empresas. Estas empresas que habían dejado de pagar sus deudas, que debían un montón de plata al Estado y a privados. Bueno, se les dice, no, ustedes ya no salgan del país por cualquier cosa que necesitamos. Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la nación, Mauricio Macri, miembro del directorio junto a Franco Macri y de estas empresas, actualmente está siendo beneficiado con la licitación de un montón de millones de pesos en obras públicas. Claro, esto agrava, ¿no? Un poco, agrava lo que ya venimos charlando. Y yo siempre vuelvo a esto, ¿no? Teniendo en cuenta que se ha tenido un discurso muy fuerte contra la corrupción en este gobierno actual, que ha sido uno de sus, bueno, lemas, digamos, de campaña. Que aparezcan este tipo de cuestiones, bueno, creo que con toda razón enoja a un montón de gente, ¿no? Sí, sobre todo porque vos te atrasaste en el pago de la tarjeta y ya están encima y si... Te están llamando a cada rato, te buscan en tu casa, te buscan en el trabajo, no te dejan dormir por cinco días de atraso. Totalmente. Y en el peor de los casos, te embargan. Sí. Bueno, entonces eso te pasa a vos que sos ciudadano común, nos pasa a los que somos ciudadanos comunes, pero pareciera ser que a quienes están vinculados al poder nunca les llega la mano dura de la justicia para que paguen sus deudas. Ahora, esto de que la sociedad Macri haya concesionado mal el correo, de que se le haya quitado la concesión, de que hayan tenido deudas, no termina aquí y esto es quizás lo más escandaloso. Ayer se conoce una decisión de una fiscal que le pide a la Cámara de Apelaciones en lo comercial de que no acepte un acuerdo que el año pasado aceptó el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri respecto a estas deudas. Deudas que te decíamos 300 millones de pesos, que eran dólares, y que el año pasado el gobierno nacional, repito, encabezado, porque esto es realmente escandaloso, encabezado por Mauricio Macri, hace un acuerdo con esa empresa encabezada por su papá Franco Macri respecto a esa deuda. ¿Y qué dicen en ese acuerdo? En ese acuerdo se habla de una quita del 98,87% de esta deuda, ¿no? De la deuda. De la deuda. O sea, hijo, ¿cómo debe haber sido la llamada por teléfono? Hijo, tengo un problema, hay una deuda con el Estado. ¿Cómo hago? ¿Me das una mano? Sí, papá, no te preocupes, te perdono el 98% de la... Claro, es alevoso, digamos. Es alevoso. Es alevoso. Uno, en el mejor de los casos, cuando uno va a hacer este tipo de acuerdos con una empresa a la que le debe, ¿no? Pongamos la tarjeta, te va a decir, bueno, te hago una quita, si es que te hace una quita, no sé, del 2%, del 10%, así como con mucha suerte. Con mucha suerte, porque en realidad no te hacen quita lo que por ahí te hacen... Te hacen quita cuando haces en un pago, por ejemplo. Pero, por ejemplo, vos te atrasaste en un impuesto municipal y después tenés que pagar todo, a veces hay quita, más intereses... Claro, más intereses, más los intereses y honorarios de los abogados... Plan de pago, o sea... Todo, ¿no? A todo esto, bueno, además de esta quita, el plazo, digamos, para pagar son 15 años, 15 cuotas que se empezarían a pagar desde el 2018. Claro, una deuda que se fue generando entre el 97 y el 2000, por este acuerdo que ha firmado y que ha sido apelado por una fiscal, recién se va a empezar a pagar dentro de dos o tres años. Claro, y sí, y la mitad de esa deuda se va a pagar en los dos últimos años. A ver, 97, 2007, 2017, 20 años... 20 años. Y recién dentro de dos o tres años empiezan a pagar la deuda. Empiezan a pagar la deuda. Con quita. Con quita y a 15 años. Y a 15 años. Digamos que suena como una burla. Es una burla. Es una burla. Y la verdad que, bueno, por suerte hay alguien que ha puesto un poco de racionalidad en esto, la fiscal. La fiscal dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Esos no son bienes privados de ustedes. Si ustedes, familiares, tienen deuda, porque por ahí entre los familiares podés decirle a tu hermano, che, mirá, no te puedo pagar lo que me prestaste el mes pasado, aguantame un mes más, y tu hermano te va a decir sí, y si tenés menos, dame menos. Claro. Pero lo que pasa es que acá hay una relación de familia entre el presidente de la nación y su padre, hijo y padre, obviamente. Pero hay una... Pero la plata no es de ellos. No es de ellos, claro. No es de ellos. No, hablamos de plata del Estado, plata de usted, plata mía, plata de él. Y plata que falta, ¿no? Y plata que hace falta. Estamos en un año que ha sido, bueno, ya hemos terminado el año pasado bastante complicado en cuanto a trabajo, en cuanto a las cifras de pobreza, y el año no es que ha mejorado, digamos, del todo, con lo cual uno ve que esta plata falta ahí, en todas estas cosas y la tienen otros. La tienen otros. Repitamos, el convenio que firma el gobierno nacional, el Estado Nacional, con la sociedad encabezada por el padre del presidente de la nación, establece que se le perdona un 98,87, casi el 99% de la deuda, y que lo que resta, o sea, ese uno y pico por ciento que sí va a pagar, lo puede financiar en 15 años. Claro. Y con una tasa de interés muy baja. Del 6%. Del 6%. Claro, nada. Cuando le prestan al Estado Nacional, los organismos financieros que le prestan el dinero le están prestando con tasas del 9, 10 y de ahí para arriba, por ciento, ¿no? Entonces, uno dice, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser verdad esto. No puede ser verdad y es verdad. Lamentablemente. A todo esto hay que sumar un dato, ¿no? Esta misma empresa, bueno, el Grupo Macri, denuncia al Estado cuando se le rescinde el contrato. Sí. ¿Qué pasaría si se le da lugar a esa denuncia hecha por el Grupo Macri? ¿Sabés por qué lo denuncian? Porque dicen, Néstor Kirchner, al quitarnos la concesión, al rescindir el contrato entre el Estado y SIDECO, nos perjudicó. Claro. Encima de ellos que habían dejado de pagar impuestos y todo. Despidieron trabajadores. Despidieron trabajadores. Entonces, cuando les quitan la concesión, se sienten perjudicados y le hacen un juicio al Estado Nacional. Claro. Además. Diciéndole, paguenos los daños y perjuicios porque nosotros hemos perdido plata al hacernos cargo de esta empresa. Bueno, vos te hiciste cargo y encima no pagabas impuestos. Claro, y se hicieron cargo suponiendo que iban a saber administrarlo porque, según ellos, el Estado no lo hacía bien. Sí. Y ¿sabés qué? La investigación de la fiscal tiene algunos números escalofriantes. Porque estábamos hablando de que la deuda originaria rondaría los 300 millones de dólares. eran pesos, dólares, en aquel momento uno a uno con Menem. Pero la fiscal dijo, ¿cuántos serían esos 300 millones de dólares en el año 2033? Claro, cuando se termine de pagar. Cuando se termine de pagar, según el plan de pagos que le ha hecho Mauricio a Franco. ¿Cuántos serían? 70 mil millones de pesos. ¿70 mil millones de pesos? 70 mil millones. Una barbaridad. Y al día de cuando se empiece a pagar... Pero 70 mil millones no nos entra en la cabeza a nadie. Eran demasiado ya cifras. La cantidad de plata que es 70 mil millones. Eso sería lo que en el 2033, esa deuda de principios de los 2000, en el 2033, que es cuando supuestamente se va a terminar de pagar la deuda, se habría transformado en 70 mil millones de pesos. Claro, estamos diciendo que hay entonces una gran pérdida para el Estado. Escuelas, rutas, hospitales, centros de salud, todo lo que se le ocurra que le puede faltar a este país en los próximos años, se puede... se ha ido, se ha ido en este tipo de negocios. La fiscal ha sido, bueno, contundente con lo que ha dicho, ¿no? Ella justamente habla por eso de que hay una pérdida abusiva, un prejuicio, una propuesta abusiva de parte de este grupo de empresarios y que hay una pérdida patrimonial, una pérdida para el Estado. Significaría, digamos, si es que se acepta esta propuesta de pago, ¿no? Sí, que como decimos, está apelada esta propuesta de pago, se va a resolver en la justicia en los próximos días. Estos números de los 70 mil millones y la deuda a hoy, no proyectada al 2033, la deuda a hoy sería de 4.277 millones. Esa sería la deuda hoy. Esos 300 millones, que eran dólares traducidos a pesos y puestos a la tasa de interés del Banco Nación, hoy serían 4.277 millones de pesos. La fiscal ha dicho, no, 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 de ninguna forma vamos a aceptar este perjuicio al Estado, que es impresionante, y le ha pedido a un organismo especializado, porque estos números, los 70 mil millones y los 4.270 millones, no los inventamos nosotros ni la fiscal, sino que pidió intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones. Por ahí habrán escuchado hablar de la DAFI. Es un organismo que está especializado en hacer análisis económicos, en este caso, el análisis económico de cómo 300 millones de dólares se van a transformar en el año 2033 en 70 mil millones de pesos. Y por otra parte también, bueno, habla la fiscal de que podría haber una violación a la ley de ética pública, teniendo en cuenta que quien está avalando este acuerdo es el presidente Macri y los posibles beneficiarios de estos son familiares. Entonces, acá hay una cuestión clara de violación a la ética pública, dice la fiscal. Y más allá, supongamos que la justicia dice que no, que está bien la quita, que está bien que paguen lo que quieran pagar, en los años que quieran pagarlo. Entonces, éticamente, a mí me parece que no es correcto que un hijo presidente perdone deudas que son del Estado a una sociedad encabezada por su padre. Totalmente, no, me parece que no, éticamente. Y volviendo a esto, ¿no? El discurso, las propuestas de campaña en su momento han sido claras contra la corrupción y contra este tipo de negocios, justamente este tipo de situaciones que no hacen más que indignar a la gente, a nosotros, a vos que estás ahí en tu casa, diciendo, bueno, yo no puedo llegar a fin de mes y si debo a alguien, me están buscando cielo y tierra. Bueno, ¿cómo puede ser que en una situación como esta no se dé el ejemplo y tengamos estos casos? Y uno que se indigna con los bolsos del exfuncionario del gobierno kirchnerista López, uno que se indigna con Lázaro Báez, con Cristóbal... Y todos esos personajes que se llenaron los bolsillos y este gobierno venía a cambiar esas cosas y escucha y lee y se entera de que una fiscal está impidiendo un acuerdo entre el Estado Nacional y el papá del presidente de la Nación porque lo perjudica en cerca de 70 mil millones de pesos al Estado, realmente es indignante. Es fuerte. Así que, bueno, veremos cómo continúa esto en la justicia y, bueno, esperemos que, bueno, que haya justicia, en realidad. Que haya justicia, en realidad. Eso esperamos. Bueno, ya llegamos al final. No sin antes, bueno, saludar a Juan Murillo, quien nos acompaña todos los jueves con su línea Objetos de Deseo. Le agradecemos por acompañarnos. Y también al doctor Walter Rúa, quien me acompaña a mí, particularmente cuidando mi piel, mi rostro. Así que, bueno, les agradezco a los dos. Un abrazo. Muy bien. Bueno, volvemos con Mabel y a ustedes los vemos el jueves que viene a la tarde. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias, como siempre, por traernos todas estas cosas. La verdad que es un tema súper complejo, ¿no? También como para desarrollarlo. Y justamente un televidente me llamaba la atención acerca de esto, ¿no? Que indigna lo de Macri, pero, bueno, también indigna todo lo que pasó en hechos de corrupción en la década pasada, ¿no? Así que me pedían que lo acote. Muchísimas gracias a vos. Gracias, Manuel. Y lo espero en el nuevo horario, ¿no? A partir de la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Mañana, recuerden, último día que vamos aquí a la mañana, de 10 a 12, desde el lunes. Cambie el horario de nuestro programa, 16.30 a 18. Así que esperamos que nos sigan acompañando. Chau, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!